El fútbol Se puede recordar a un club por sus triunfos, pero también por su historia. Siempre el fútbol despertó la pasión popular en Argentina. A principios del siglo XX, esa misma pasión se despertó en un grupo de adolescentes de posadas que escribieron los primeros capítulos de la historia de un club de barrio. Ya no era solamente correr detrás de una pelota, sino de compartir los mismos colores bajo un mismo nombre. Inspirados en las virtudes de un destacado jugador de la selección y del recordado club alumni, aquel anhelo se hizo realidad. El club se llamó Jorge Gibson Brown, en honor a ese jugador. El primer título oficial de la entidad verde y roja se produjo en 1945, mientras que la segunda vuelta olímpica la dio en el año 1950. Además del fútbol y del básquet, se sumó el boxeo, volei, patín, fútbol de salón, fútbol femenino y se dio gran importancia a las actividades culturales, festivales, bailes y peñas. Nombres destacados, equipos recordados y figuras inolvidables fueron sellando el andar de una institución cuyo predio de Yerval y Avenida Cabret se convirtió en un ícono de Villa Urquiza donde se acentuó el deporte pero también cumplió un importante rol social. Hoy, a casi 100 años del comienzo de aquel sueño, el Club Brown sigue despertando pasiones, generando amistades y siendo siempre el lugar de encuentro para toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!